Este martes se inició el proceso de admisión para el año 2018, en donde miles de estudiantes van a ver si es que ingresan a universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales. ¿Cómo se da este proceso? Luego de que ellos dieron la prueba de selección universitaria más conocida como PSU, van y postulan a una serie de universidades que piden como requisito tener al menos 450 puntos para poder postular e ingresar a ellas. ¿Cuáles han sido los principales temas dentro de este contexto? La gratuidad y la acreditación de estas instituciones. El último, el tema de la acreditación no muy conocido, pero bastante relevante para el futuro de estos estudiantes, principalmente porque la Comisión Nacional de Acreditación ha puesto énfasis en que se deben fijar en los años de acreditación de las instituciones para tener en cuenta los procesos o posibles cierres que puedan haber en universidades que actualmente están tambaleando en el sistema. Un panorama bastante complejo, ya que el proceso de información a los estudiantes solamente se da vía colegios, quienes tienen prioridades a la hora de establecer sus mallas académicas y quienes no siempre otorgan toda la información necesaria para que los estudiantes tomen una decisión importante para sus vidas, bastante informados. Dentro de los procesos complejos que se han dado en los últimos años se encuentran los casos de la Universidad Arsis, también está el tema de la Universidad Iberoamericana y uno de los íconos más grandes, la Universidad del Mar. Casos catastróficos que fueron de universidades, centros de formación que fueron cerrados en los últimos años y que dejaron a miles de estudiantes con, por un lado, deudas importantes, principalmente por el crédito aval del estado, créditos internos y, por otro lado, también con un drama bastante importante por no saber cómo darle viabilidad a sus carreras. Es más, hay casos en donde estudiantes de la Universidad del Mar fueron reubicados en la Universidad Iberoamericana, quien había sido acreditada hace poco por la CNA y había sido avalada por el Ministerio de Educación para ser una universidad confiable y para que ellos pudieran terminar sus estudios y, finalmente, esta institución actualmente está en proceso de cierre. Entonces, con el fin de evitar que los estudiantes nuevos que ingresen el próximo año a la educación superior puedan o puedan de una u otra forma estar afectos a estos problemas, se les recomienda que busquen instituciones que tengan al menos tres años de acreditación o que en su defecto sean instituciones que, de una u otra forma, hayan pasado por un proceso de acreditación hace poco. Esto con el fin de asegurar que la viabilidad de su carrera al menos durará durante todo el tiempo que les queda a ellos por estudiar.